Investigación, Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de San Fernando, Cádiz, convocatoria del 91. Medalla del Plata de la Universidad de Cádiz, 2013. Socio de honor de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Pérez de Málaga, junio del 2017. Premio Human 2008 como responsable del grupo de investigación JUM 440, concedido por el vicerritorado de la Investigación Universidad de Cádiz y Facultad de Filosofía y Letras, 2008. Escudo de oro de la Ciudad de Pérez de Málaga, febrero del 2019. Trabaja en el estudio de las sociedades cazadoras recolectoras del Prehistoceno, tribales comunitarias del Holoceno y clasistas iniciales de la Prehistoria Reciente de la Región Histórica del Estrecho de Hidro Altar. Trabaja también en diversos estudios arqueométricos y en una línea de contactos entre el norte de África y el sur de la península en diversas etapas de la ocupación de las sociedades prehistóricas. Este es un currículum reducido y sin más dilación, pues les dejo con el conferenciante porque el tiempo abre. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por la invitación aquí a la sociedad cignana, al Ayuntamiento y a todos los que están aquí. Es un honor y en verdad son cosas, pero llevo muchos años trabajando y me dedico a estas actividades. El título de la conferencia de las sociedades cazadoras recolectoras del Prehistoceno en el concepto de región geohistórica pues ya es una toma de postura, porque verdaderamente consideramos la arqueología como un análisis de sociedades en un territorio que tiene mucho interés histórico. El concepto de región geohistórica es un concepto de modelo de un gran historiador que lo usaba para el Mediterráneo y verdaderamente toda la región que conocemos aquí de la zona no es lo que representa el estrecho, pero como bien han indicado los representadores, puede abarcar desde la parte de Algarve, Morfón de Cádiz, toda la zona de la Sudlética, al menos hasta la Axarquía o incluso próximo a la zona de Aridez del sureste, porque tiene una correspondencia clara en la península tingitana, al menos hasta la zona del río oriental. Esto también ha sido usado por historiadores y arqueólogos americanos para el área Caribe y en el fondo lo que se trata es de ver las bases geológicas, geográficas de medios naturales, cómo pueden incidir para la sociedad y cómo las diversas sociedades en el tiempo, en ese territorio, han ido actuando y sucediéndose en el tiempo. Para ese análisis también usamos categorías históricas, vamos a estudiar sobre todo Pleistoceno y Onoceno, es decir, las dos partes del cuatrinario. Aquí vamos a hablar del Pleistoceno, del paleolítico popularmente conocido, pero más que de las piedras, de los cacharros, de los artefactos, a nosotros nos interesa la sociedad y el estudio de los modos de vida, básicamente. En este territorio ha sido muy importante el cambio geológico y todas las dinámicas de transformación del litoral, como ahora veremos en algunas diapositivas. Y claro, eso ha hecho que lo que historiográficamente bien comentaba Francisco y Javier, casi toda la historia se vio de norte a sur, pero nosotros que somos del sur de origen y que tenemos que mirar más al sur para entender los poblamientos, intentar comprender qué es lo que ha pasado aquí, siendo esta región tan tan interesante a nivel global, a nivel mundial, por qué todo el poblamiento mundial se ordena a través de Siria, Palestina y de Oriente Medio, eso no es inocente, eso tiene unas razones historiográficas muy claras, que llevamos unos años trabajando en el tema. Influyen muchos aspectos antropológicos, culturales, de tradiciones, y que las propias circunstancias y la dinámica de estudio nos ha ido llevando a pensar en ellas y a ir aportando información. Por tanto, luego, junto a ese análisis que bien nos ha indicado, es decir, yo soy arqueólogo, misteriador, pero yo me dedico a sociedades paleolíticas, también tribales, comunitarias, neolíticas, que nos interesa el paso al financiamiento de la propiedad y luego a la jerarquización social, a todo el proceso del origen del Estado, que nosotros llamamos sociedades clasistas iniciales, y que en la arqueología tradicional, normativa, le llaman edad del cobre o edad del progreso. Para eso lo que hacemos es, intentamos una arqueología científica con ayuda básicamente de la geología, de la geografía y de diversas ciencias vinculadas a la fauna, a la paleontología, a diversos aspectos de las ciencias naturales, que nos ayudan a la comprensión de esos modos de vida. Fíjense, esta es la diapositiva que está basada en un mapa inicial de un geógrafo francés, el Yaskol y Naguilar, es el estrecho que todos conocemos, pero mientras todos tenemos la idea del paso o del barco desde Algeciras a Ceuta, o Tarifa a Talger, verdaderamente lo que llama la atención es la batimetría a entorno a 120-130 metros, cómo se queda el estrecho. El estrecho entonces se queda prácticamente como un gran río y lo que quedan es una serie de grandes islotes en unas plataformas importantes que en el litoral atlántico. Son muy claros, bastantes kilómetros, que aproximaban, hay ríos en el planeta mucho más anchos que estos espacios. Hablaríamos de varios kilómetros entre la costa africana y una gran isla, poco espacio, otra pequeña isla y llegar hasta la plataforma. Es decir, esto ocurrió muchas veces, ocurrió al menos 30 ocasiones en el último millón de años. Puesto que hoy por los estudios de isótopos, que son análisis de fondos marinos de la microfauna, sabemos que en el último millón de años hubo al menos 30 oscilaciones climáticas. En los momentos fríos el nivel del mar bajaba bastante. Y entonces, ahora mismo nos encontramos en un momento interestadial, en un momento de subida del nivel del mar. Por eso es tan preocupante el cambio climático, que nos va a afectar, claramente. Vienen los geólogos y paleontólogos y prehistoriadores, hablando de este tema desde hace décadas. Lo vamos a tener en breve, sobre todo los espacios litorales, que se van a ver afectados directamente por ese negacionismo internacional, que ocurre como en otros temas también de la evolución. Esto ha sido cíclico y ha ocurrido en muchas ocasiones en la región. Por tanto, digamos, metodológicamente y geológicamente, era posible este paso. Esta diapositiva, que es de la zona de Ceuta, del entorno de Benzú, junto a la frontera de Marruecos, en el pueblito de Benillunes, actualmente, esto es el espacio actual, esto es lo que aquí llaman la mosca muerta, el de Berlusa, pero en momentos fríos, que aunque estamos en latitudes bajas, por debajo de 40 grados, de latitud norte, que siempre lo marcamos como un límite del sur, lo que se parece más a África, a Lisboa, Madrid, Valencia, esto es sur, esto es África, a nivel biogeográfico, ¿no? Pues en estas condiciones, actualmente, el periodo interglacial, que va a ir subiendo el nivel del mar, pero en momentos fríos lo que ha ocurrido es esto, grandes descensos, grandes masas de agua que quedaban acumuladas a nivel global del planeta por la Exoestasia en los grandes hielos del norte, ¿no? Por tanto, hay territorios tremendos que pueden tener arqueología, que deben de tener sitios para excavar, y quedan las zonas donde estos grupos humanos vivían, ¿no? Por tanto, aquí va a haber grandes cambios en estas líneas de estudios arqueológicas que habrá que contar, sin duda, con la arqueología subacuática, ¿no? Para abordar estos problemas, porque están hoy sumergidos en estos sitios. Por tanto, esto es un problema gláceo-estáneo-estático a nivel global, y esto nos plantea realmente si este estrecho de Gibraltar, que nosotros lo tenemos tan cercano, que vamos tanto, lo vemos, y los que somos de la zona lo tenemos en nuestra subliminalidad, no lo tenemos psicológico, ¿no? Si realmente esto ha sido la frontera que siempre se marcó, o porque se veía que el poblamiento venía desde el norte, desde el norte civilizado, sobre el sur, en su desarrollo, ¿no? O si real, y claro, toda la sociología de que el mundo británico montó las investigaciones por el Nilo y por el Oriente Medio, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva, como el poblamiento ha llegado a Europa, por los Balcanes, por la Turquía, la zona del Danubio, que era el gran corredor, seríamos el fondo de saco, seríamos los últimos poblados. Este cambio de paradigma conlleva a ser que aquí se encuentran, y está ocurriendo las tecnologías más antiguas, los registros de tecnologías anteriores, ¿no? Y unas relaciones bastante claras con registros que tienen dataciones todavía previas en la zona del norte de África y del centro de África. Por tanto, hay que ver esto en un sentido global. Otro aspecto importantísimo de estos estudios de los últimos años es la vinculación al mar de estas poblaciones primitivas. Se vieron en muchas ocasiones como si estuvieran aisladas, ¿no? Y hoy sabemos que eran, al menos, pescadores y recolectores de más de 300.000 años. Lo cual ha sido un bombazo. Fíjense, hace pocos años, el profesor norteamericano, Larry Strauss, publicaba un libro sobre los riveros, ¿no? Y hablaba, sobre todo hay media, él es un restaurador de Alcuncerte, de México, que lleva muchos años en España. Y consideraba que en el 40.000 era cuando se empezaba la explotación de recursos marinos. Y en Belzú los tenemos en 300.000, aquí al lado. Con lo cual, esto está cambiando completamente lo que se llama un cambio de paradigma y está ocurriendo aquí, en nuestra zona de trabajo. Pero también ha habido esquemas, como se comentaba, incluso racistas, ¿no? Es decir, ¿por qué no se consideran, ni han de estar en el norte de África? ¿Cómo las modas influyen en la antropología de manera notable, por sociología y por todo el panorama intelectual general? Y ver un poco qué situación hay actual de registro en ambas hojas. Como en casi todos estos estudios, tenemos que empezar por la geología, que es clave, ¿no? Y verdaderamente, si ven el mapa aquí del sur de la península, ¿no? Voy a poner aquí un poquito para marcar la diapositiva. Y verdaderamente, lo que tenemos es un espejo de la misma realidad en las eubéticas que vienen las cordilleras desde la dorsal, desde la zona prácticamente desde el sureste. Cuando llegan aquí a los fris del campo de Gibraltar, desde Ronda, y esta zona cambia en dirección norte-sur, pero toda la península aquí en Gitana y hacia el rijo oriental es prácticamente lo mismo que tenemos en la horribla. La perspectiva de estudiar las materias primas o el trabajo con geólogos para ver un poco si podíamos ver piedras de un sitio y piedras de otro como una línea clave de ver las distribuciones, es un campo fundamental, pero nos hemos chocado con la dificultad de que la geología es muy parecida. Y se han trabajado con láminas delgadas, con unas técnicas petrológicas que ahora comentaremos, pero hay que seguir depurando las técnicas por geotímica, ¿no? Vale, estamos en ello, ¿no? Aquí lo que vemos es, en detalle, las mismas unidades de aquí, de las unidades del campo Gibraltar, Algeciras y de la costa occidental de Málaga, que son prácticamente las mismas unidades, ¿no? Si allí se llaman gomarides, aquí se llaman alcujarides o malagides, ¿no? Y las calizas son las mismas, ¿no? Y luego las zonas de los fris son similares, ¿no? A los que, por ejemplo, los de la salquía de Málaga. Curiosamente, luego, para el neolítico, los grandes poblados se asciendan en las buenas tierras, ¿no? No es normal, ¿no? No es nada más que sentido común. Y luego muchos aspectos de la geología de la zona que son muy, muy interesantes. Hay grandes razas marinas, como por ejemplo esta de Ras Leona, frente a Benzú, que tienen las mismas cotas, por ejemplo, de elevación que la del Rincón de la Victoria, ¿no? Es una cosa llamativa aquí en Málaga, ¿no? La comparación es igual con algunos altos marinos en la zona de Torremolinos, ¿no? Bien, igual en la parte baja, que es prácticamente en la costa de frente, ¿no? Porque esto es en la zona de Tetuán, esta diapositiva, pero para el río Marpil, que está frente a la villa de aquí de Marbella, ¿no? Y tenemos plataformas con glacis similares a los que aquí había antes del desastre urbanístico, ¿no? Entonces, el medio natural es prácticamente similar, ¿no? Y estas elevaciones, elevaciones que son muy llamativas, muy interesantes, en toda la costa ya... Nosotros nos gusta también el término Atlántico-Mediterráneo, porque lo define muy bien lo que es toda la biogeografía de la zona, ¿no? Pero verdaderamente estas razas están en zonas, por ejemplo, está en la famosa isla de Perejil, la que todos los españoles le recuerdan de hace unos años, aquel tonto conflicto, ¿no? Y verdaderamente son elevaciones que marcan altos de la subida del mar, aunque aquí hay mucha tectónica, ¿eh? Aquí hay también grandes elevaciones por el movimiento de las placas, ¿no? Que hace que la zona tenga también grandes riesgos índicos, ¿no? Toda la zona, como todos sabemos, ruye, y eso tiene también esos riesgos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en esta diapositiva se ven las diversas elevaciones, ¿no? Que ha sido una constancia del mismo, el mar bajó, pero el mar también subió bastante, ¿no? Y ahí ven un poco también en detalle ya las unidades de la zona de Ceuta hacia Tángel, y que verdaderamente es una similar, vamos, similar a las del sur de la península, ¿no? En este contexto global, claro, el mundo anglosajón explicó claramente, por ejemplo, la humanidad ha llegado a Australia, claramente, ¿no? La humanidad ha llegado desde el sudeste asiático, por ejemplo, a Java, llega a un cuerpo humano, de tipo pitecantro, o que llamamos como Erestus, hace más de un millón de años, ¿no? Y a Australia la humanidad llega hace más de 60.000 años, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sistema de navegación o qué sistema, no? Ahí en la zona a nivel etnográfico hay unas canoas, unos sistemas muy rudimentarios de juncos, pero que verdaderamente las poblaciones se han movido por ese tipo de rudimentarias embarcaciones. Y verdaderamente, aunque hay zonas que estuvieron unidos en todo lo que es la antigua Australasia de los franceses, la zona de Indochino, pero hacia la zona de Java, aquí está la línea de Wallace, que eso tiene unas matimetrías que era imposible, es decir, había que pasar por sistema de navegación y luego la gran travesía hacia Australia. Es decir, estos grupos de un millón de años, de 500.000, de 300.000, se movieron, y se movieron en espacios importantes, ¿no? Claro, ¿qué ocurrió? Que en esta región geohistórica, en este territorio, las ordenaciones culturales que se hacían en el norte de África, que se llamaban como se llamaban en su momento, ¿no? Ateniensis, pero no británicos, capsiense, son nombres antiguos, aquí se olvidaron. Hubo españoles que trabajaron estos temas, yo siempre destaco a dos grandes prehistoriadores, Pedro Botimpera, pero Pedro Botimpera, por las circunstancias políticas de la época en España, se tuvo que seguir a la México, ¿no? Y verdaderamente él fue el gran prehistoriador español de los años 20, 30, se había formado en la España, y verdaderamente él sí tenía una idea del africanismo en estos contactos. Y luego, verdaderamente, la gran figura es Miguel Tarrarrel. Miguel Tarrarrel es el director del Servicio de Arqueología del Protectorado Español, pero cuando España deja el Protectorado, a nivel oficial se olvida radicalmente todo el contacto con el norte de África. Tarrarrel sí había, llegó muy joven a Tetuán, sustituyó a Pelayo Quintero, que era un señor ya mayor, aunque era muy interesante Pelayo Quintero, ¿no? Fue también arqueólogo en Cádiz, y verdaderamente tiene una obra que no se ha estudiado lo suficiente, pero Miguel Tarrarrel llegó con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, y excavó varias cuevas, sentando una fase de gran interés, sobre todo la cueda de Garcajal, Cata de Gar, ¿no? Vale, al menos estos, digamos, pioneros, y españoles en este caso, hablaron de relaciones y contactos. Y Tarrarrel se atrevió a lanzar la hipótesis, esa hipótesis del puente, no es mía, es de Miguel Tarrarrel, yo la he relanzado porque la parecía de justicia, que estaba olvidada en la historiografía. Y aquí viene un poco la síntesis. Esto sería muy largo, yo verdaderamente lo comentaba a los compañeros, no me dedicaba a la historiografía, yo soy arqueólogo de campo, pero circunstancias ya han sido en este proyecto, al ver en el Museo de Tetuán todo el registro documental de Tarrarrel, cartas a los Jim Pela, cuando Bosch estaba, Bosch fue, lo sabe poca gente, fue el primer director general de la UNESCO, fue un español, y fue él, y ahí conoció a Tarrarrel y se hicieron muy amigos. Y, vale, tenían esa idea de relaciones y del papel de la historia africana en la península. Pero eso en aquellos años, pues bueno, las cosas hay que llamarlas por su nombre, es que Almagro y Santa Oraya, que eran panceltistas, lo veían todo desde el norte, y todo como si fueran áreos, y todo como si fueran celtas. Entonces, ese sentido de choque, de ver el sur, pero claro, por eso lo comentaba la sociología, si los imperios europeos estaban esquilmando a las poblaciones africanas, ¿cómo iban a plantear que la civilización viniera del sur? Es un debate de sentido común. Entonces, claro, aquí vino todo ese sentido minoritario, como si fuera baja cultura, todo lo que venía con estos nombres, ateriense, pero monetario y carciense. Cuando esto se ha relanzado, pues vienen todas las sorpresas que tenemos en los poquitos años para acá, casi un par de décadas. ¿Qué ocurrió en Oriente Medio? Que todo el mundo, anglosajón sobre todo, también francés, trabajaron mucho y llevamos un siglo y pico trabajando aquí. Entonces, en estos temas lo que importa es la continuidad, y la continuidad de generaciones de investigadores. Por eso, vamos a ir dando un panorama un poco rápido, el tema de la Falaustisimo, pero para ver algunos hitos de estos eventos, para ver un poco las relaciones y materiales. Siempre hay que empezar por el entorno de Orce y el recordado y querido José Iber, la teología y la historiografía a veces es muy injusta. Este hombre fue un auténtico pionero, de esto no se ha hablado nada. Él era profesor de instituto, él era doctor en paleontología, del Instituto de Paleontología de Sabadell, que aquí está Bienvenido Martínez, al que queréis traer, muy jovencito, en la zona de Orce. Vale, pero es que aquí hay fauna de tipo africana de más de un millón de años, ¿no? Y que ya se planteaba claramente en girafidos, ceridos, cánidos, elefantes, rinocerontes, una fauna claramente de la sabana y que planteaba, pues, fue un choque la historiografía española, el que del hombre de Orce pasó al burro de Orce, lo que imita que es la sociedad y el medio español, ¿no? Y a este hombre cayó en una desgracia tremenda, ¿no? Tremenda. Cuando realmente fue un pionero formidable, ¿no? Y fue un hombre adelantado a su tiempo. Cuando ahora varios equipos han retomado esos trabajos y ahora el equipo de Bienvenido Martínez, Robert Sala, realmente los datos, si se ponen a repasar los textos publicados, están diciendo lo mismo que hablaba José Gibel y Antonio Ripustos, también recientemente fallecido. Antonio Ripustos era geólogo de Granada y estudiaba robedores y ya lo dató claramente Fuente Nueva y Venta Micena en 1,3, 1,3 millón, pero hace 30 años. Los sitios de Orce son muchos yacimientos y también todo el entorno de los yacimientos como zombrelas también en la zona granadina donde en concreto se han documentado girafas y es muy interesante con una tecnología por debajo de 1,2. En las zumbéticas hay también sitios muy antiguos que hablan del interés que van a tener estos temas. Por ejemplo, aquí en la manga de Villaverga, ¿no? Este sitio que es el chaparral que tiene fauna también más antigua de 1,1 o 1,2 millones de años. Fue investigado por el compañero Paco Giles. Claro, y en este sentido viene, yo me voy a ir centrando en aspectos más hacia el pleitoceno medio, es decir, el pleitoceno se divide en el inferior desde en torno a 2 millones de años hasta 780.000, 780 a 300, hasta 120, perdón, el pleitoceno medio y el superior de 120 a 11.000 donde llegaría el taleglacial y el horoceno a la etapa subactiva. En este modelo para explicar el poblamiento de Europa hay varias ideas, ¿no? Ha predominado ese modelo inglés que se llama Autofáfrica que ve claramente la salida por Oriente Medio en una ecología que consideraban no más de 200.000. Aunque ha habido otros modelos incluso también en los sajones como un autor Mildor Bonhoff ese modelo primero cuya cabeza visible es Chris Stringer del Museo de Londres considera que los neandertales eran tontos prácticamente hay un desprecio en este grupo hacia los neandertales y un sentido pues muy jerarquizado de los grupos como nosotros toda la prioridad se da al homo sapien nosotros somos homo sapien es decir no solo seríamos sapien al cuadrado sapien sapien además con esa poca humildad nos llamamos sapien sapien cuando a nosotros se les llama sapien neandertales como si fuera a un punto en el precio entonces Volpoff tiene un planteamiento distinto él piensa que la salida de África es con los electus hace más de un millón y medio de años y que los diversos grupos tienen desarrollo regional así explicaría los sinantropos en China los pitecantropos en el sudeste asiático y toda la variedad de un electu en el suroeste de Europa que conectaría con el norte de África porque son muy similares a todos los grupos de estas cronologías entre 500 y 300 aquí pongo dos libros que me parecen básicos yo en las clases los pongo siempre son de un gran amigo Antonio Rosas que es profesor en el Museo de Ciencias Naturales y él ha sido paleontologólogo de África ahora trabaja en el ciudadano de los neandertales del Sigrón los primeros gomininos y la evolución del género en la edición en la catalata y el cesí que es un libro divulgativo lo recomiendo a fondo porque es la manera de estar al día con estos dos trabajos básicos para ver todos estos grandes problemas y que este autor Antonio que era buen amigo que era un clásico en su propio desarrollo ha ido viendo una sucesión en su pensamiento para ver también como dijera el poeta que el sur también existe claro incluso existe fíjense en el mapa los cantitos marcarían las culturas primeras las más antiguas aquí tienen ustedes en Coto Correa algunas piezas de este estilo que puedan ser debatibles pero son estas culturas tan antiguas y luego los bifaces ya marcarían a momentos de homoerectro pero claro esta era la visión tradicional la salida por Oriente Medio recientemente equipos alemanes han trabajado en Arabia Saudita y han encontrado también por la zona del Cuerno de África de Somalia un paso que estuvieron juntos toda esa zona y todo este avance hacia la zona de Inaneg Argeria y toda la zona de Casa Bananca todo el entorno del Maguero como posible paso por este camino aunque sigue planteándose esta otra ruta desde esta hipótesis nosotros en la península seríamos el fondo de Sarco las últimas tecnologías claro hay que tener en cuenta que hay sitios muy antiguos al otro lado sobre todo en Argeria está Inaneg Marruecos es insondable Marruecos va a dar de todo y tiene un potencial tremendo pero en Argeria en concreto hay un sitio que uno conoce que es similar a Orze por tanto no solo será ver el paso por este entorno donde estamos pegados al estrecho sino también el sudeste toda la parte de lo que es la cabilla argerina o el oralesado en relación con la zona de Alicante o la zona de Murcia es otro paso de grande interés para el futuro de hecho las industrias de Inaneg con 1,8 son similares a las de Orze pero aquí ya se ve un dato siempre en África va a ser como más antiguo eso va a ser una constante en estos estudios por tanto la hipótesis de que viene del sur va cobrando fuerza con ese marco o en este caso de que es una diapositiva de un historiador belga Marcelot que plantea la simpatitud del biface de la puerca clásico con las industrias de biface africana que verdaderamente la sintonía ya estaríamos hablando de cronología en torno a un millón de años es el mundo que se va a dar luego en Atacuerca en la cima de los huesos con cronología entre 1,2 vale pero Atacuerca está muy abogado Atacuerca está en el mundo y hay fechas mucho más antiguas que si todavía no están van a salir estoy convencido aquí lo que hace falta es más arqueología y también más apoyo de medios a estos estudios porque incluso en años esto fue antiguo de mi tesis en la zona de la Asarquía ya conocíamos híquidos de plistoceno medio publicados entonces este es un resumencito de mi tesis que hoy estoy seguro que esto tiene más de un millón de años y esto es de alfamate de la perillanula del Poquete de Zafarraya hacia la zona del Alto Vélez y verdaderamente hay sitios en terrazas muy altas del río Sabal en la cuenca alta del Vélez y verdaderamente en el entorno igual en el Guadalorce hay terrazas muy antiguas que van a ser bastante clásicas claro todo esto lo tenemos que ver en relación a todo el gran poblamiento humano de la salida de África aquí estaríamos en esta diapositiva de Antonio Rosa van todos los dominios desde la base del Prolopitecu toda la diversidad de Erectus es decir hoy se considera que en todo el norte de África hay variedades de Erectus y luego la realidad es que no se ven neandertales en esta zona del norte de África los neandertales se verían en el sur de la península y también el grupo de Atacuerca ha intentado ver un ancestro en el Ergaster que fuera como una rama común al antecesor yo personalmente pienso que eso es mucho más complicado y que faltan muchas arqueologías muchas muchas arqueologías y que el sur va a deparar también grandes sorpresas porque este es el esquema que comentaba en diagramas esta es la salida que plantea Stenger en la autofáfrica web africana solo por aquí y menos valorizando los neandertales que no estarían aquí y esta es la que plantea un pof que ahora los autores siguen a nosotros nos interesa porque ve en una sola región lo que es el sudoeste de Europa con el Magreb y diversas zonas de desarrollo desde los erectos pero claro avanzamos en el tiempo y vemos que por ejemplo para romper esquemas mentales de supremacía es que la humanidad siempre ha convivido al menos en la prehistoria y es muy llamativo que hace 50.000 años convivieran 5 especies sobre todo para ver que noche llegaba un grupo y machacaba a otro y se superponía no, cuidado aquí ha habido convivencia y relaciones de normalidad incluso de mestizaje como ahora todos los estudios de ARN están demostrando entonces existía el grupo del hombre de flores que es un homilio muy bajito de las islas del sudeste asiático estaba en el estu que todavía seguía en la zona de China en esas cronologías un grupo nuevo que ha salido en la zona de la actual Rusia el grupo de Denisova que se conoce muy poquito de ellos pero que el grupo de Jantepago acaba de publicar en Nature hace unos meses que se mezcló con neandertales es otro gamba formidable y muy reciente estaban los neandertales y estaban los modernos que somos nosotros prácticamente nuestros ancestros esa convivencia y esto probablemente van a salir más ricos claro en esta visión que había hace unos años de que los neandertales tenían poco progreso de que verdaderamente eran torpes bajitos fuertes y que verdaderamente no tenían ningún desarrollo se planteó toda esta noción de terminología inglesa middle-stonage ahora incluso nord-áfrica middle-stonage como si fuera la industria de los modernos y que arrasaba a toda la antigua de neandertales que sería lo que aquí habíamos llamado en la tradición para el mítico medio o según algunos autores en musteriense tampoco se nombraron los justos porque esto no es Francia y verdaderamente musteriense es de muster de Francia y aquí por eso usamos nosotros otra terminología más internacional que es modo 3 porque pensamos que es global en ese marco hemos empezado estudios en un sitio aquí en Freste en Menzú en Ceuta y algunos compañeros han trabajado datos muy interesantes en la región como los colegas aquí en Altadeños en Gibraltar o en Corpacogiles y en Filiensson o en Bajondillo aquí en Torremolinos el equipo de Miguel Cortés que ha dado resultados de gran interés y es que todo esto es paralelo ya en cronología nos vamos acercando a 300.000 años similares a Ifinamar en la parte de Grifo Oriental Pilleón de Taforal y los pichones y los sitios de Rabat Temara en la parte de la costa atlántica marroquí también en la península hubo hace años un debate muy interesante sobre la llamada frontera del euro la planteó un buen amigo el colega lo ha auxiliado es un investigador portugués que trabaja en Barcelona y él pensaba que allí había una frontera él la planteaba más en sentido paleocológico no de ver lo que era el sur y él excavó también un sitio muy interesante o el agarbero o venido del agarbero en Portugal que dio una ecología muy reciente él aunque ha tenido aspectos muy polémicos ha dado avances importantes porque vio claramente que era un híbrido lo excavó con un equipo norteamericano y eso le llevó a publicar espinas en revistas importantes y verdaderamente su idea ha ido entrando por otro lado aquí en Bajondillo se habla en los remolinos de un orguiñaciense paleolítico superior antiguo esto va a ser como un mosaico en Ardales no pasa eso en Ardales en esas fechas sigue habiendo un envercable entonces ¿qué es lo que va los datos que vamos teniendo en el sur? que la cosa es más complicada y que verdaderamente parece que hay convivencia en algunos momentos de poblaciones y también ha habido nuevos estudios de gran interés por ejemplo Cecilio Barroso redactó Zafarraya en el Alto Vélez y por una técnica nueva de ultracitaciones pues ha retrasado la cronología hasta casi 50.000 años lo cual es verdaderamente de gran interés pero en el momento actual lo que es digamos el paradigma oficial plantea que en el norte de África hay solamente Erectus Asia anatómicamente modernos y aquí en el sur en la península estarían los antecesores los aidelbergensis que se conocen en la mandíbula de Mauer en grupos de 300.000 en la cima de los huesos de Atapuerca y luego los neandertales pero como ven una diferencia notable entre los dos grupos y este es el mapa que hace una frontera esto sí que es una frontera es lo que es el paradigma es lo que plantea Stringer y como ven los neandertales no existen en el sur es una cuestión la ciencia oficial sigue funcionando con eso pero la realidad ha ido viendo que las penínsulas del sur por estas condiciones bioclimáticas realmente fueron un refugio porque tengan en cuenta que toda la islas y toda la masa del hielo que quedaba en estas zonas se quedaba a nivel global en las partes norte del planeta la cuenca de París era casi imposible de pasar los glaciares eran potentes por tanto el refugio era prácticamente el sur esta tierra y eso plantea esta posibilidad de convivencia de ambos grupos como siempre se ponía más bajito más fuerte Tosconea con el moderno más alto con una tecnología supuestamente más evolucionada esta es la introducción vamos ahora a ir viendo diversos ejemplos de los avances en los últimos años para ir viendo como los registros que por circunstancias porque también han sido un poco las circunstancias prácticamente historiográficas ¿no? y en ellas me he visto envuelto en los últimos años ¿no? bien hemos podido desarrollar una serie de proyectos como comentaba yo había hecho mi tesis doctoral en la Sanquía de Málaga tenía vínculos con el Instituto Arqueológico Alemán fue importante conocer el Paralítico Alemán ¿no? y vale al estar profesor en Cádiz empezamos un proyecto en la Banda Atlántica de Cádiz desde San Fernando a Algeciras encontramos más de 200 sitios en todas las épocas ¿no? con esas nociones y conociendo ya Málaga pudimos dar el salto a Benzú a Celta por el compañero Darío Bernal que es arqueólogo de origen ceutí y me ofreció colaborar con él en ese proyecto estando en Ceuta en aquellos años empezaron unos proyectos muy bonitos de la Agencia Española de Cooperación Internacional que no tenían muchos medios pero que permitieron poder dar el salto y entrar en Marruecos ¿no? con ciertos medios para prospectar y excavar e hicimos bastantes cosas ¿no? proyectos geoarqueológicos con varios geólogos y sobre todo las cartas arqueológicas en el norte de Marruecos ¿no? aquí están fotos del Museo de Tetuán y la zona del Río Martín para estas cuestiones eso conllevó reuniones y vínculos personales con los colegas tanto en el INSAP de Rabat como en el Museo de Tetuán a convenios de nuestra universidad con la Universidad del Mar de Quesadi y verdaderamente después de cinco campañas hemos encontrado cantidad de sitios más de 203 sitios pero eso también me permitió como comentaba entrar en el mundo de la historiografía ¿no? porque ahí nos encontramos todos los papeles de Tarradell del arqueólogo que había estado allí y eso nos llevó después a conectar con su hija Nuria Tarradell que el archivo personal de Miguel Tarradell está en Barcelona y lo ha deltonado a la Universidad Autónoma de Barcelona en paralelo desde nuestra universidad empezamos unos seminarios hispano-marroquíes de arqueología para ir conociéndonos y ir trabajando con los colegas se hicieron en Cádiz en Arquecidas en Tetuán y sirvió incluso para que jóvenes marroquíes vinieran a hacer el máster ahí con nosotros y se creara un ambiente de trabajo y de normalidad ahí es trabajando con el profesor Baraka Reisumi en el archivo Tarradell del Museo de Tetuán hay cosas formidables ¿no? como la inscripción de don Pedro Bochimpera con dirección en México él era un exiliado republicano español pero que Tarradell tuvo la valentía de aceptarle la comunicación y tiene textos muy bonitos donde explica cómo porque claro a Boch si llega a la morada al vecino no le tiene la policía franquista en ese momento por tanto él le manda su trabajo a un profesor franco-argelino Lionel Balut y Balut lo trae en su maleta y Balut lo lee en Tetuán y se publica en la santa con este Germán que publicó con Pericot Tarradell era este señor él había sido arqueólogo de Zona en Granada y luego ya pasa a Tetuán y aquí el gran maestro Pedro Agotín Pela un libro clave para estos temas muy olvidado en España la etnología de la península ibérica que tiene una edición facímil por Urgoite Editorias entonces ahí estaba muchísima información de direcciones de cartas de la preparación de congresos que verdaderamente es la intrahistoria que bueno que me ha hecho también dedicarme a estos temas de historiografía me gusta mucho porque a una también una vocación que yo tenía de joven de historia contemporánea y verdaderamente es la sociología de la investigación hay muchísima información todo esto es inédito Tarradell cuando se fue de Tetuán tenía dos monografías preparando Carta del Gran y Marcajal pero la cincuina la Cátedra de Valencia España pierde el protectorado a nivel ideológico se corta cualquier tema con Marruecos es un corte que viene desde el régimen y verdaderamente todos estos primeros balbuceos de contactos y estudios pero claro Tarradell no era tonto se lo llevó todo primero a Valencia luego a Barcelona y está todo hoy en la Autónoma de Barcelona que lo conserva la hija pero la hija lo va a dar nosotros hemos empezado a digitalizar el archivo y hemos empezado a publicar cosas es también fundamental en este aspecto la arqueometría hemos trabajado con geólogos arqueometría es esto partir las piedras y ver exactamente con microscopios cuál es su composición hay radiolarios que son estos bichitos o hay foraminíferos con Rani Marate Salvador Domínguez varios geólogos de la zona que verdaderamente estamos estudiando eso fue importante ver un poco la sintonía de las piedras de una a otra zona pero los proyectos tuvieron también ideas de cooperación para el desarrollo y en este caso pues se ha montado en la Universidad del Mar y en Sadi en Tetuán un aula de Ignasi y Ignasi fue el primer arqueólogo barroquí que era muy amigo de Tarradell formado con él y verdaderamente pues tienen los jóvenes marroquíes pues hay un material para poder trabajar nosotros siempre nos hemos caracterizado por intentar publicar lo que hacemos y en este caso se ha podido publicar la carta arqueológica del norte de Marruecos en una coedición entre la UCA la Universidad de Cádiz el INSA de Rabat y la Universidad del Mar y Quesadi y varios organismos y es importante porque eso ahí queda toda esa documentación pero en paralelo ha habido también varios proyectos internacionales muy potentes que están dinamizando la zona por un lado equipos franceses en Jebel y Luz equipos alemanes que los alemanes tenían ya tradición y venían pensando en esto pero hay ahora un proyecto todavía en marcha en la parte del RIF oriental por el equipo de la CA de Bons y la Universidad de Colonia con profesores Vildad y Eibanger y también Beniger los belgas que han trabajado en Tanger con Marcelot nosotros que hemos trabajado en Benzú y la realidad es que todo este mundo tiene mucho mucho de relación con las cuevas de aquí del sur de la península con Caligüela con Gibraltar con los sitios de la Bahía de Málaga con los sitios de la Banda Atlántica de Cali pero fíjense lo que hablaba también cuando de golpe en muy poco tiempo en el fondo un par de décadas se trabaja se empieza a llenar el mapa respecto a los mapas vacíos anteriores y este en concreto recoge los sitios que tienen recursos marinos tanto como ven en la parte de Setúbal en la parte de Algarve como hacia el sureste y en toda esta zona nuestra del sur pero también los sitios tanto de Benzú como sitios de Drijfoy y Ental e incluso estos sitios entran ya en la bibliografía internacional en revistas importantes como Bloss One donde empiezan a citarnos ya los trabajos de Benzú y verdaderamente esto va a ser imparable en el momento en que sigan los trabajos va a continuar esta dinámica sobre todo porque ya centrándonos la realidad de los 150.000 es muy parecida de todo ese mundo africano con las cuevas y con los registros aquí del sur de la península las piedras son las mismas y los grupos humanos tienen sintonía como iremos viendo pero claro eso hay que hacerlo publicando y hay que publicarlo a nivel local regional nacional y dar el salto aquí hay que publicar en inglés y hay que dar el salto a ese mundo que es el que domina el paradigma y hay que entrar en su terreno para verdaderamente debatir bueno en ello estamos hemos conseguido algunas publicaciones importantes en esta línea para defender esta zona del estrecho pero yo quizás que soy ya veterano sigo manteniendo también la idea de que es necesario hacer investigación de base y en concreto nosotros la investigación de base son monografías todo lo de Benzú está publicado es ese libro que estamos muy contentos con 34 capítulos y 750 y una página pero también todo el material ese está depositado en el museo de Ceuta son 354 cajas porque nosotros pasaremos pero vendrán revisiones de ese material vale y explico un poquito el sitio de Benzú que está ahí a la otra orilla en la frontera prácticamente no era la antigua cantera de Ceuta todo el litoral tiene muchos sitios también esto ya es Marruecos actualmente toda la parte de las unidades geológicas que como comentaba son muy parecidas a las de Arcecida y a la de aquí de toda alguna parte de Málaga próxima a Ciudad la cueva realmente tiene una pequeña cuevita que tiene neolítico y el labigo que tiene paraolítico la zona de gran interés por recursos como ven es similar a todo este entorno recursos marinos recursos vegetales de fauna es un poco el perfil y la planta del abrigo de Benzú tiene muchísimo material el yacimiento es muy duro de excavar porque son unas brechas bastante consolidadas aquí está la estratigrafía que tiene en esta parte tres metros de potencia y que va de una dureza tremenda los sistemas habituales aquí con martillo y cincel imposible con ácido clorhídrico acético imposible hubo que inventarnos un sistema de trabajo con cuñas contra cuñas con radiales con sistemas más tembrados a modo de cantera que nos iba permitiendo avanzar en bloques pequeños situándonos como cualquier excavación pero que daban estructuras de cantería que luego pasaban a el laboratorio y ahí ya sí se podía trabajar con martillo y cincel compramos unos percutores específicos de los que usan los odontólogos para despiezar seguir con cinceles pequeños y ya luego las cubetas de ultrasonidos es decir esto es un trabajo hasta obtener y dejar la pieza limpia en este nivel pero eso lo hemos hecho sobre 35.000 objetos ha sido una cosa les aseguro que el estial que lo ha trabajado muy fuerte pero estamos por eso muy contentos no solo con publicar un paper de 15 páginas sino la homolografía que ahí está y entonces vale ahí está todo ese registro y con estas cronologías un cuarto de millón de años pero que el nivel 1 tiene ya lo sabemos 300.000 años hasta 70.000 años en ese marco ahora seguiremos pensando se han hecho los estudios polínicos por un equipo de colegas de la Universidad de Alcalá y verdaderamente es un elemento es muy curioso que tiene pinus tiene cedro pero luego una vegetación mediterránea un poco más fría que la actual está todo el análisis polínico muy interesante tiene disparios también tiene vegetación junto al agua tiene kercus tiene olea o ceuche es decir tenían bastantes recursos bastantes recursos vegetales para poder tener alimentación de recolección ¿no? y luego todo el estudio geoarqueológico que se hizo con un gran geólogo de Málaga que trabaja en Madrid Juanjo Durán toda la reconstrucción biogeográfica de momentos fríos y cálidos fríos entre comillas porque estamos en esta zona pero hay apuntes fríos la antracología es decir los carbones y maderas que se hizo con Paloma Osteano de la UNED que complementó y dio los mismos resultados que el polín la fauna terrestre estaba muy destrozada sobre todo herbívoros pero la gran novedad de este sitio es la maracofauna e incluso los peces tienen incluso doradas doradas en conexión en cronología de 180.000 años es un gran avance y la maracofauna está es decir conchas y mariqueos desde 300.000 años es una cosa verdaderamente hasta 70.000 que dura el sitio el estudio de las piedras claro el estudiar lo que siempre se estudiaba en prehistoria yo me he colgado de joven como no lo estudiaba que era un poco vale es decir la pregunta es ¿de dónde viene? y eso lo tienes que hacer con geólogo y tienes que discriminar todas las lo que se llaman litologías hacer una especie de biblioteca de las piedras y aquí son básicamente locales ¿no? de ahí de la zona de frente del entorno de Benzú son galeriscas y radiolaritas y luego pero hay algunos hiles que sí vienen de la parte de Tetuán con lo cual indica una movilidad de los grupos humanos y que verdaderamente tienen intercambios o interacciones con otros grupos un poco más alejados con los geólogos partimos las piedras pequeñas franjas y a microscopía hacemos la caracterización por eso estamos haciendo una gran litoteca con el colega Domínguez Bellas Salvador Domínguez Bellas el geólogo de cristalografía y mineralogía viendo las materias primas de las dos gorillas y además aquí más enfrente del sur estas son las radialitas que son unos hiles rojos pero que se han formado en depósitos de agua y por eso tienen animalitos ¿no? que son foraminíferos o radiolarios este es el conjunto de las piedras destruyadas 36.000 y aquí viene toda la tipología de los objetos ¿no? verdaderamente no les voy a cansar pero hay una buena base y aquí sí algunos ejemplos hay lo que nosotros llamamos núcleos que son las piezas una vez que se ha visto de dónde vienen cómo se trabaja es decir se trabaja en una tendia que se llama centrípeta que es típica de los neandertales típica si estas piezas estuvieran en Zafarraya en Ardales aquí en Marbella en Gibraltar cualquier arqueólogo diría bueno los autores son neandertales claramente pero no están en el norte de África lo que ha pasado es que la arqueología es así no nos ha salido todavía ni un hueso de ese momento pero así está el tema las casas los objetos que salen de estos núcleos son este tipo de piezas que son ya con las que empiezan a hacer sus herramientas son las casas internas de una técnica que los franceses se llamaban de marguas es un sitio o un yacimiento que se preparan bien y luego las herramientas propiamente que son puntas y lo que se llaman raederas la raedera son los cuchillos para carne básicamente los denticulados son para vegetales y las puntas son lanzas claramente pero los tenemos estudiados es decir he dicho de donde vienen las piedras como se trabaja y luego la pregunta más importante para que sirven claro eso se tiene que hacer también con otros colegas en este caso Ignacio Clemente que es profesor en el CSIC en Barcelona con el que trabajamos con microscopio meteorográfico y con lupas binoculares los sirves trabajados en los bordes dejan huellas de para que han servido las piedras si han servido para madera para carne y para vegetales y aquí verdaderamente se ha podido ver que hay para todas esas actividades del consumo de carne trabajo con vegetales pero además tiene residuos orgánicos de unas amalgamas como esta punta de haber sido engarzada como una jabalina es un avance son muy poquitos sitios en este caso de 200.000 años que tiene este tema es decir las puntas eran puntas eran verdaderas jabalinas en el caso de Benzú y junto a Benzú hay muchos sitios en el propio local de Benzú muchos sitios que tienen este conjunto de materiales que están similares a esta época pero además hemos hecho otro sitio la cueva de Enrique que está en el modo de Benzú si alguien lo conoce es la cantera de Ceuta lleva bastantes años extrayéndose toda la cantería de la ciudad y bueno está muy destrozado en la parte de la tal menos se consiguió que se dengaran a la BIC por el Estado Español y tiene una protección la cantera de no avanzar pero en la parte alta está muy destrozada entonces había todo un sistema cástico que pensamos que podía ser el hábitat y allí hubieran podido estar los enterramientos al menos hemos podido excavar varias cuevas y tienen ya paleolíticos y también neolíticos y lo que comentaba con el sentido de patrimonio todo este material está ya en el museo y está inventariado de verdad a veces en algunos museos hay que excavar en ellos para llegar porque verdaderamente son montañas y montañas sin inventario sin todo lo nuestro está con los catálogos entregados en el ministerio porque este proyecto venía de ahí de como el trato dice es que Benzú está en un sitio militar hubo que hacer encajes administrativos permisos de defensa Ministerio de Cultura Madrid Ciudad Autónoma de Ceuta con un convenio por nuestra universidad pero se pueden hacer las cosas y se han hecho en este caso y ahora que hemos acabado ahí la excavación todo el material estos son los chicos de adoptores que tenemos depositados como comentaba después de Ceuta pudimos seguir en Marruecos en un sitio también de mucho interés como es Marsa Marsa está ya en la parte de Marruecos tiene un abrigo y un sitio también que es un acantilado que tiene también yacimientos y una cuevita que tiene arte esto es muy llamativo y es una gran sorpresa porque este arte que tiene grabado es muy similar al que recientemente han publicado Cortés y Riquelme de la Coda de las Ventanas en Granada y tiene varios niveles tiene niveles de paleolítico medio y tiene niveles de paleolítico superior y de neolítico pero de nuevo estas industrias si esto lo vemos aquí decimos bueno esto es como la Coda del Castillo en Cantabria o como Zafarraya pero eso va asociado con estos motivos de arte es un sitio con mucho interés tiene también un riquísimo paleolítico superior es exagerado que este es otro mundo hoy no lo hablaremos pero verdaderamente esto es similar a la Coda de Verza para situarnos aquí en paradigmas y esto es o a son prenses entonces esto es otro tema en la continuidad del mundo del paleolítico medio con la parte de las relaciones con la península bien el paleolítico medio es similar a Renzu y similar a los sitios de aquí de Fidaltar o Zafarraya con este interés del arte ahora que están saliendo estas dataciones antiguas del arte aquí en Ardales pues verdaderamente hay que estar también muy atentos al arte africano y al mismo tiempo muchísimos sitios a rey de libre que lo comentaba con Javier que era el panorama que yo de niño no conocí un poco de estas playas y de estas zonas aquí de Marbella hacia este Pona con estos plazis que son similares a los que aquí había incluso William Aguirre el gran palentón llevó a publicar algunos elefantes por esta zona que verdaderamente aquí viene esta más virgen claramente y hay muchos yacimientos que bueno que están también en vía los que nosotros hemos estudiado se han ya presentado en la memoria de carta arqueológica del norte de Marruecos y aquí solo para ver algunos de los sitios clásicos Carcajal que fue el que publicó Carravel la zona de Benyúnec estos son travertinos son las fuentes que abastecen de agua aceuta aunque están en territorio de Marruecos pero esta zona es riquísima de agua de agua dulce y varias pruebas que están en el entorno de la gran raza marina frente al sitio de Benyúnec y como comentamos también todo ese entorno en amarillo lo que hemos prospectado en rojo los puntos que verdaderamente y en azul los hallazgos aislados es tremendo el poblamiento y fíjense también tremendo lo que queda por hacer bajando un poco pero en el entorno tingitano y hasta Rabat y en casa Casa Blanca sitios importantes ya venimos este se ha puesto famoso porque Dania Curem y los colegas marroquíes vienen de publicar ahora lo veremos en Nessio una portada de Nessio pero viéndolo ellos como modernos estos registros han dado mucho que hablar el gran sabio español Emiliano Aguirre yo lo hablé con él varias veces él tenía sus dudas porque decía bueno es que eso se parece a la endertal y tienen un tono suprorbitario vale pero las industrias son similares a las que estamos hablando porque solo que aquí tiene alguna lámina quizá la peculiaridad y abajo vale un poco la estratigrafía tiene paralítico superior pero esto es lo que ha relanzado que ha centrado gran parte del interés en portada de Nessio el sitio de Jeveniru retrasando la cronología al entorno de 250.000 es decir al mismo entorno de Benzú la cronología es muy parecida y fíjense las piedras las herramientas son las mismas prácticamente es los que lo conocen es Zafarraya es Bajotillo es Arbalet es Teba ¿no? vale aquí como digo las cronologías más parecientes nos vamos un poquito más al rijo oriental y estos dos colegas Nick Barton de Oxford y Yalim Usugar de Rabat del Insap la cueva de Pilleón de los pichones ¿no? vale interesantísimo las aires estas conchas uno de los primeros collares de la humanidad con ocre pero tiene cronologías que bajan de 80.000 años ¿eh? entonces ya estamos con el comportamiento simbólico en África mucho más antiguo que lo que aquí siquiera mucho más antiguo que lo que nosotros hemos publicado ahí ya tal vez ¿no? es decir el pensamiento simbólico la complejidad pues también viene de África ¿no? esto se ha publicado en PINAS ¿eh? en los procedimientos en la Academia de Estados Unidos ¿no? vale con esta cronología ¿no? otro proyecto muy 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 interesante del que llevan los colegas alemanes en el río oriental en el Buruya al sur de Menilla y de Nador ¿no? vale han bajado el río Buruya y verdaderamente la zona es riquísima ¿no? con yacimientos de gran interés como este que trae la misma dinámica en todas las culturas ¿no? de nuevo con conchas perforadas y con ocre como elemento de modernidad y ya lo que se llama Ateriense que esta será la base de lo que luego aquí será el solutrense la cultura del panamíntico superior pero de nuevo con cronologías más antiguas que en la península ¿no? bien en este aprovecho para poner las fotos y los materiales antiguos es que en estos temas pericótica la tabela hablaban ¿no? en ese manual de la historia africana pero con un libro del 60 pero quedó durmiendo el sueño de los justos ¿no? en aquellos años ¿no? cuando se cortó el tema africano ¿no? ahora hay que relanzarlo ¿no? y reivindicar a aquellos hombres ¿no? sobre todo Pericón y Eta Radell que en España y en aquellos años cuando estaban Almagro y Santabraña ¿no? con lo que eso era ¿no? que todo lo veían palcetista o barrio o incluso yo les aconsejo para eso que se vean la historia de España de Pidal lo que escribía Almagro que hoy llamaríamos nazi como ideología claramente porque los campos de Urna los ven cestas claramente ¿no? cuando eso luego la arqueología ha demostrado que no tiene nada que ver pero es que es un poco la historia de la arqueología que tampoco es inocente ¿no? en este aspecto ¿vale? y luego los sitios aquí de toda la banda Atlántica de Centangela hacia Arrabat y Casa Blanca que son suelos parecidos a las playas de Cadio o de Huelva ¿no? son la chapeurón rus les llaman son arenas rojas y una serie de cuevitas que están algunas ya metidas incluso en normalizaciones cerca de Arrabat con trabandistas el Jafoura el Nazra o en el entorno de Tancur ¿no? aquí frente ¿no? en el Cabachacar con Yalegu Subar ¿no? un amigo ¿no? que verdaderamente es un barrio cavernícola pero esto es como los que son de aquí de Málaga como están en el mismo barrio que está por ejemplo en La Araña ¿no? en la zona donde pasaba la fábrica de cementos de Porras ¿no? es el mismo conjunto de poblaciones que viven en un entorno aunque son móviles pero llegan a ser casi semisenentarios y el solutrense ateriense le llaman allí de Tánger que es similar al que está aquí ahora ya en Gibraltar o al que está en Bajundillo o al que está en Berja ¿no? hemos visto el norte de África vemos un poco el contraste con el sur de la península en este mapa que están los sitios más destacados el sur que estaba vacío hace unos años empieza a llenarse ¿no? y verdaderamente empiezan a destacar ¿vale? los clásicos Gibraltar ¿vale? pero empieza a llenar de Bajerja Cueva del Ángel Las Grajas Carihuela ahora Bajondillo los sitios del sudeste los levantinos a los que hay que empezar a unir los sitios de Málaga ¿no? con la importancia de lo que se va en el Jabajondillo o Zafarraya pero también veremos ahora a ese entorno también lo que representa Argales y Palomas de Tebas ¿no? los sitios de aquí de Málaga que han alcanzado interés internacional por estos temas son registros interesantes ¿no? están en varios medios están en cuevas pero están también en perillanuras mencionaba antes en las pureles ¿no? están también en zonas como en la Cala Real están en terrazas de río en lagunas como en la zona de la Janda siempre los grupos humanos buscando agua animales y recursos para la vida ¿no? de algo normal estos grupos aquí son muy parecidos tienen un mayor control del territorio que los aprevios que los electros pero se tienen que llamar claramente sociedades y son cazadoras reconectoras como sociedad auténtica y ya se sabe que consumen molucos ¿no? este dato en punto I es lo que los arqueólogos llamamos estadios sonópicos es un poco la cronología ya dentro del proyecto cero superior vamos a dar un rápido repaso a algunos sitios como Gibraltar de los colegas de Anito ¿no? que hay filas que son impacogiles en que verdaderamente tienen arte en niveles que están debajo de la ocupación paleolítico medio ¿no? esto es una evidencia también lo han publicado muy bien está muy bien trabajado Gibraltar y aquí ellos plantean la cronología más reciente se sabe que en Gibraltar hay cronologías anteriores y seguro yo estoy convencido cuando se revise o se relate van a venir por otras técnicas quizá a dataciones anteriores que de hecho ya las tienen también publicadas ¿no? cuevas como Igral de Valleja esta está en Cádiz ha sido producto de los estudios de Paco Giles un buen amigo en la zona de Medina Sidonia hacia la Bahía de Cádiz es una cueva con mucho futuro ¿no? el proyecto que nosotros hicimos de la Banda Atlántica de Cádiz como comentaba de San Fernando a Tarifa al lado de Arcecidas que dio bastante aquí la memoria que salió por arqueología monorracia de la Junta de Andalucía con cerca de 200 sitios también en una zona que no se había estudiado ¿no? y cuando hemos entrado esta es la diapositiva del entorno de la Janda ¿no? que está lleno ¿no? de sitios de pared pero todo el litoral considerando que es que lo que la estoy marcando estaba bajo el mar y eso tiene seguro bastantes sitios bajo el mar ¿no? o en la zona de Chiclana de la Frontera donde se hicieron los botellas que verdaderamente estaban cargados de sitios de Neandertales ¿no? claramente ¿no? es tremenda la riqueza pero con una obviedad ¿no? bueno los estudios franceses para las materias primas decían que la captación de las piedras era muy próxima ¿vale? aquí los siles vienen de la serranía de Londres en la parte de Chiclana con un estudio tecnológico ya claro ¿no? con lo cual tienen una movilidad de más de 100 kilómetros no son los cortos ríos en la IES en la Bordonia ¿no? en el Bacizo Central los ríos franceses que son cortitos ¿no? vale pues aquí son recorridos mayores simplemente diferentes ¿no? sitios importantes como Caliguela de Piña que tiene también una larga historia es una cueva fundamental ¿no? para estos temas que debería relanzarse o Cueva Horá en Yarro fíjense son todos sitios los neandertores buscan sitios complicados de defensa de control del territorio y con un registro bastante interesante zafarraya voy pasando con este debate que ha tenido de cronología pero que recientemente se ha retrasado y un poco aquí en toda la Axarquía la fauna interesantísima con estudios muy buenos eran sobre todo ciervos cabras y faunas vinculadas con el bosque pero aquí lo importante presencia de mi amor los sitios del Alto Vélez al aire libre ¿no? que lo había estudiado en la tesis doctoral que verdaderamente pues hablan de cómo en pequeños ríos incluso el gran río colectual los estudios de Valle Espí fueron fundamentales pero en ríos pequeños también había estos registros ¿no? y aquí cercano en la bahía de Málaga próximo a Marbella y queda